Don José Félix Tezanos, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, se muestra sorprendido. ¿Y por qué se muestra sorprendido? Pues el motivo de su sorpresa es que un juez de instrucción le ha llamado para declarar el próximo 29 de octubre como investigado por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Esa malversación de caudales públicos supuestamente se habría producido por la utilización de recursos públicos a su cargo para modificar dolosamente las técnicas operativas del órgano público al que se encuentra al frente para beneficiar al PSOE en sus encuestas y así orientar el voto de los gobernados en las próximas votaciones. Parece sorprendente la propia sorpresa que le causa a Tezanos que le llamen como investigado a propuesta de la querella, a resultas de la querella de otro partido estatal como es Vox. Tanta demoscopia, tanta sociología para sorprenderse de algo realmente evidente, que un partido de Estado como Vox se querella contra un miembro de otro partido de Estado como es el PSOE que está puesto al frente de un organismo público encargado de hacer encuestas sobre intenciones de voto. La sorpresa de Tezanos solo es comprensible en su convencimiento interno de que está haciendo bien el papel para el que resultó elegido y que al fin y al cabo está haciendo lo correcto, asumiendo el rol que le ha sido encomendado. Eso es lo que le causa realmente la sorpresa. Y es que cuando los poderes del Estado y la Nación no se encuentran separados y además si la justicia no es independiente resulta absolutamente imposible discernir entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales de quienes participan en este juego partidocrático. La politización de la justicia y la judicialización de la política son en realidad dos caras de la misma moneda y son la consecuencia de esta inseparación. El control por los titulares de la jurisdicción, es decir, por los jueces, mediante la designación de sus órganos de gobierno y sus puestos más relevantes pone luego en la arena judicial la discusión que nunca debió de salir del terreno político. Así es natural que los partidos tiendan a dirimir judicialmente cuestiones de orden estrictamente político resultando imposible distinguir entre responsabilidades penales por lesión de derecho público y responsabilidades políticas derivadas del incumplimiento de sus deberes de representación en el caso de los representantes legislativos o por actuación ajena a la probidad o principios de lealtad que deben caracterizar en sede ejecutiva el actuar de los cargos públicos. No solo es cuestión de pobreza intelectual y moral de una deleznable clase política, creyante y creyados, en este caso concreto que estamos señalando incluidos, la corrupción es peor, es de orden institucional, es sistémica e impide discernir la responsabilidad penal de los delegados de los partidos estatales de la responsabilidad política de sus miembros. Tezanos se sorprende así porque como hombre de partido nunca se planteó que mientras la responsabilidad penal precisa de culpa o dolo, la política es de orden objetivo. La posibilidad de detectar y de depurar las responsabilidades políticas de hecho es inversamente proporcional al grado de separación de poderes, mientras que por ejemplo en los Estados Unidos los casos Watergate y Levinsky, aún sin responsabilidad penal de los presidentes afectados, los puso en la picota de la responsabilidad política, en contraste en España por ejemplo se eludió el procesamiento del jefe del Ejecutivo por delitos de asesinato con la simple excusa de su estigmatización pública, es el caso de los Gall, en el caso de Felipe González. ¿Qué mayor muestra esta última de confusión entre responsabilidades políticas nunca asumidas y las penales que confundiéndose en una sola avalan a fin de cuentas la irresponsabilidad más absoluta de los titulares de un poder único solo dividido funcionalmente? Gracias. 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 Gracias.